Envío consolidado. Jeff, estoy aquí. Dime qué ves. Búscalos. El jefe los quiere muertos. Parece que los daemons se mueven en el territorio de Fisk. ¿Te encargas tú? Yo me encargo. ¡Fisk. Volve de la gente. ¿Se acer speak para fisk? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lay, sí, sí! ¡Lay! ¡Me ayudará a hacernos! Tienen lo que querían No necesitan matarnos El territorio de Fisk es nuestro Hoy no Hola, Willy Tú Linda ropa, te adelgaza Deja de entrometerte Espera, los Demons ¿Quién es su líder? Mantén vivos a mis hombres y quizá lo sepas Salvar chicos malos de otros chicos malos No es lo que planeaba para este día No iré a ningún lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, hola, hija! ¡Quédense aquí! ¡Esperen a la policía! ¡Aléjate, por favor! ¡Aléjate! 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 ¡Aden! ¡Aléjate! ¡Aden! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Bien! ¿Crees que sí? ¿Crees que sí? ¡No te encontrarás! ¡Puedes darte por muerto! ¡Ya sí! Fisk, tus hombres están a salvo. ¿Ahora quién dirige a los Démons? Quizás esté ahí, o quizás no. Revise el techo. Extrañaba las charlas críticas de Fisk. Hola de nuevo. ¡No! Ay, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¿Acaba de pasar? Sí. ¿Recibí reportes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demons se complicaron. Espera, Yuri, yo me encargo. Por favor, deja que me encargue. ¡Cielos, cohetes! Ese helicóptero destruye la ciudad. Lo sé. Debes derribarlo. Lo sé. ¿Podría ser un superhéroe más rápido? Estoy en eso, Yuri. Te avisaré al terminar. ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Espero vivir para arrepentirme. ¡Hola! ¿Este es el vuelo para Newark? ¡Me temo que debo pedirle que aterrice el helicóptero, señor! ¡Ese es tu plan! ¡Un motor menos! ¡Ahora el segundo! ¡Ahora el segundo! ¡Necesito un plan! ¡Y lo necesito rápido! ¡Supongo que este es el plan! ¡Vamos, Peter! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Por favor, no lo arruines! ¡Estas máscaras son increíbles! ¿De dónde son? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Tienen sitio web? ¡Oops! ¡Hola, Yuri! ¡Atrapé a los malos! Pero... ¿Pero qué? ¡Te hará falta una escalera! ¡Oye, Miles! ¡Oye, bro! ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¿Vienes? Ah, no. Voy a la ceremonia de papá al ayuntamiento. Ah, claro. ¡Felicítalo por mí! ¡ artículo 10! ¡ olá, Dios mío! ¡Nos duele! ¡Has eli!